Luego que visitara Guatemala y México, el jefe de la CNUR reveló detalles de parte del recorrido que el mismo hizo. El mismo que recorren los migrantes desde Petén al norte de Guatemala y Tabasco al sureste de México, indicando los riesgos y el peligro inminente de muerte que sufren quienes se atreven a hacer esa travesía buscando llegar a Estados Unidos. Los migrantes que son afraid, lost y desorientados y necesitan protección, muchos de ellos, y más o menos, vienen a México a buscar esa protección. Hay muchas personas, y he conocido muchos de ellos en los últimos días, que han perdido ningún confianza en el poder de sus gobiernos para proporcionar protección. Y por esta razón, han decidido seguir adelante, buscando esa protección. Nos llamamos a estas personas refugiados. Filippo Grandi pidió que en los países de asilo se implementen estrategias para fomentar la integración de los refugiados a la sociedad y se aborden los orígenes del desplazamiento de personas. A finales del mes de octubre de este año, en Honduras, se llevará a cabo la reunión del marco regional sobre refugiados. Cifras de ACNUR revelan que solo en 2016, Estados Unidos y México recibieron 545.296 solicitudes de asilo como efecto de la violencia generada por las maras y pandillas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Las solicitudes de niños no acompañados escapando hacia México han subido 400%. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Para venirme para acá tuve que cruzar muchos ríos, correr muchos riesgos, porque traía mis cosas, me asaltaron y todo. El dinero que traía, todo me lo quitaron. Grandi visitó en México uno de los albergues para personas refugiadas, donde los migrantes reciben alimentación y apoyo psicológico para encontrar la oportunidad de una nueva vida en México. Posteriormente se reunió con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, donde también evaluó la situación de los migrantes en ese país. El alto comisionado de la CNUR, Filippo Grandi, continuará esta semana de gira por Honduras y Costa Rica.